Chicos, se me ocurrió una idea. ¿Qué les parece si ahora aprendemos los meses del año? ¡Venga! Enero es el primero, después viene febrero, marzo sigue atrás. Cuchufla, 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 sigue atrás, sigue atrás. Cuchu, cuchu, cufla. Al llegar a abril y mayo, en el cole tengo un acto, con la profe yo lo ensayo. Cuchufla, 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 con la profe yo lo ensayo. Cuchu, cuchu, cufla. Cuando llegan junio y julio, yo me subo a mi columpio y mi amaco sin parar. Cuchufla, 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 y mi amaco sin parar. Cuchu, cuchu, cufla. En agosto y en septiembre, las hermosas flores siempre le regalo a mi mamá. Cuchufla, 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 le regalo a mi mamá. Cuchu, cuchu, cufla. Si llegamos ya a octubre, en noviembre me descubren, terminando de estudiar. Cuchufla, 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 terminando de estudiar. Cuchu, cuchu, cufla. Navidades en diciembre, yo te voy a regalar. Cuchu, cuchufla. Si llegamos ya a octubre, en noviembre me descubren, terminando de estudiar. Cuchu, cuchufla. Cuchufla, cuchufla, terminando de estudiar. Cuchu, cuchu, cufla. Navidades en diciembre, yo te voy a regalar. Villancicos para cantar. Cuchufla, cuchufla, cuchufla. Villancicos para cantar. Cuchu, cuchufla. Cuchu, cuchufla. Cuchu, cuchu, cuchu. Cuchu.